Hoy estamos aquí como representantes de la Mesa de la Unidad, que estamos siendo hostigados y siendo perseguidos por el gobierno. Nosotros estamos en este momento introduciendo ante varios países miembros de la UNASUR un documento en donde nosotros solicitamos y seguimos denunciando ante el mundo cuál es la situación real de los derechos humanos y la persecución política que existe actualmente en Venezuela. Le pedimos, digamos, a los países que estamos recorriendo, nos ayuden a alzar la voz con este tema de la denuncia de los derechos humanos. Hoy cuando se cumplen 290 horas de la huelga de hambre en la que se encuentra el general Antonio Rivero por su injusta atención, hemos decidido acudir a los países miembros de la UNASUR para exigirles que se conviertan en garantes del respeto a los derechos humanos del general Antonio Rivero. Nicolás, lo lograste. No tienes ni 60 días en el gobierno formalmente y ya tienes tu propio preso político. Nosotros te responsabilizamos a ti directamente, Nicolás Maduro, y al señor ministro de Justicia y Paz. Vaya nombre para un hombre que ejerce ese cargo. Que ojalá te dedicara de verdad a garantizar la paz de los venezolanos que nos matan, nos secuestran o nos roban todos los días en la calle. Nicolás Maduro, presidente, mientras tanto, esperamos que se solvente de inmediato la situación en la que se encuentra el general Rivero. La huelga de hambre en la que se encuentra el general Rivero lo mantiene además en una situación completa de aislamiento. Y es por ello que hoy que sabemos que él no nos puede ver, queremos hacerle llegar un mensaje de solidaridad, de aprecio, de estima y de respeto al general a través de sus familiares. Decirles que no está solo, que toda la Venezuela de bien, que todos los partidos de la mesa de la Unidad Democrática, las organizaciones no gubernamentales y cada ciudadano consciente de este país lo aplaude por valiente. Ya organizaciones importantes a nivel internacional, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, se han pronunciado en este caso, han declarado ya al general Rivero como un preso político, cosa que no es nada halagadora para Venezuela, pero que sin duda alguna es un respaldo importante para la causa que ahora comienza.